Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Hoy, como invitado especial, tenemos al gran maestro Salvador Arango y siendo consecuentes y coherentes de que Más Arte, Más Ciudad es de todo, hoy nos acompaña amigo personal y coleccionista importante, Mario Uribe, a nuestra entrevista. ¡Bienvenidos! Gracias, John. Muchísimas gracias, John, por estar aquí en mi Casa Museo. En este momento estamos aquí en el taller donde ejecuto mis obras de mediano formato. De manera que bienvenidos y que disfruten mucho el recorrido que vamos a hacer. ¡Adelante! Yo soy un escultor parado en la mitad de la escultura colombiana. La escultura de atrás completamente figurativa y la otra que se fue al otro lado las trata con Negred Ramírez Villamizar, con Carlos Rojas. Entonces, yo estoy parado en la mitad porque mi obra es una obra abstracta en su concepción, en su concepción fisiológica y figurativa. En la temática siempre estoy, no abandono nunca la figura, la figuración. Y hay un escultor también en el tema también de expresionismo, que es crear la identidad del personaje a los Salvador Arango, no como otros. Exacto, podríamos hablar del maestro Gómez Aramillo porque los murales de él son murales muy aventados y con cierto manejo muy moderno de la figura. Podríamos hablar también de eso en él, sí. Arango Arango es un realista, un realista muy importante y un gran escultor además, excelente escultor que no se le ha dado todo el merecimiento que de verdad él se ganó con su obra. No, yo tengo otros tres escultores porque yo viajo mucho y he estado viviendo en Europa por épocas y cosas de esas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis tres grandes escultores son el famoso pintor, escultor inglés Henry Moore, Alberto Giacometti y Brancuzzi. Esos tres escultores son fundamentales para mí. ¿Por qué son fundamentales? Porque abarcan de una manera muy tangencial lo que es mi escultura. Una persona que sea estudioso de la escultura y los mire a ellos bien a fondo, encontrará que mi obra tiene mucho que ver con ellos. Como dice Fernando Botero con Pietro de la Francesca, con otros pintores europeos. ¿Cierto? ¿Cierto? Uno adopta cosas que le interesan. A mí me interesa un escultor. Entonces, ¿qué le puedo beber sin que eso tenga, sin que la influencia sea tan grande para pensar de que lo estoy copiando? No, no, no. Es muy difícil, pero la obra mía está enmarcada dentro del gran estudio de esos tres grandes escultores. ¿Por qué? Porque yo soy muy espiritual, Giacometti es muy espiritual. Porque yo soy muy limpio con mi escultura. O sea, Henry Moore, Brancuzzi es una cosa, es de lo más minimalista que tenemos como escultores en el mundo. Es una limpieza total, un pájaro, un elemento brillante con un pico aquí, un pájaro. Y Henry Moore en los espacios. Henry Moore es el padre del oxígeno, del espacio, de la forma que nunca es cerrada, sino que siempre es abierta. A ver, yo soy muy secuencial como escultor. Secuencial en la parte temática. O sea, que vengo trabajando desde hace muchos años manejando cuatro o cinco temas a nivel de lo que es pequeña y mediana y mediano formato. Porque en la obra monumental no, porque en la obra monumental me tengo que circunscribir a muchas condiciones que puede tener una obra monumental, como en la Policía Nacional en Bogotá o como Guillermo y Gilberto en la Alpujarra, que son obras que son determinantes, determinantes en la temática. Entonces, en estas obras son muy secuenciales. En estas yo estaba trabajando una serie de obras en homenaje a la ecología en interacción con el ser humano. Por ejemplo, este se llama el águila. Usted ve que es la cabeza de un águila. ¿No me da bien? Es la cabeza de un águila. Aquella se llama la hoja. Sí, siempre en interacción con la figura humana. Aquel es el pez. Y hay otras obras más que en este momento las tengo ejecutadas en pequeño formato. Están en fundición en este momento donde Armando, en pequeño formato, que son parte de esta familia. ¿Todas en bronce? Todas en bronce. Todas en bronce. A excepción que hay, ahora estoy trabajando con esta nueva obra, que es una obra muy moderna. Muy grande. Que va a ser una obra, pero a veces son muy figurativas. Se van a llamar a los amantes. Mire, por ejemplo, que son figuras que se entrelazan, que se quieren, que se aman. Va a ser una serie muy interesante. Van a ser 12 piezas de estas. Pero esto apenas lo que está en salida del horno, hace poquito. Y el color también. Va a ser muy lindo. Entonces, esto es monumental de zona acá, preciosa. Esto, póngale 4 o 5 metros, dice una cosa maravillosa en un parque. Aníbal Gil es de Don Matías. ¿Don Matías? De Don Matías, sí. Y fue mi maestro. Ajá, sí. Fue mi maestro, claro. Es que mi maestro fueron Aníbal Gil, Gustavo López, Rafael Sainz. Uf, muy buena escuela. La mejor escuela. Ya todos muertos, menos Aníbal. Muy bueno, aquí está. No, aquí hay obras de diferentes épocas. Hay maquetas de obra monumental. Tenemos la de Bolivariana. Acuérdense que esta está al lado de la rectoría, que en este momento es el símbolo de la Universidad Ponticia Bolivariana. Es la creación. Tenemos la escultura monumental en Bogotá, que es Guardianes de la Paz. Que es una escultura monumental que está en la avenida El Dorado, donde está el edificio central de la policía. Esto es una cosa gigantesca, pues, también. Tenemos, tenemos de la serie de las damas. Tenemos la dama de la maca y tenemos la dama del baño. El columpio, la línea del columpio. ¿Y esta serie de la maca vienen ahí o es paralelo o es despoedecuado? No, el columpio es una pieza independiente. Porque fue un proyecto que yo tenía para hacerlo en una unidad residencial y nunca se hizo. No pertenece a la serie de las damas. Esta es la dama de la maca. Esta serie es espectacular y está inédita porque no he hecho exposiciones con ella. La obra, la gente está comprando las obras independientemente. Por ejemplo, de estas se han vendido dos, de estas se han vendido tres, de estas se han vendido dos. Y estas dos las ejecuté monumentales, no sé si ya las conocen, está en el Teatro de la Universidad de Medellín. En el hall de la Universidad de Medellín los hice tamaño real, los dos. Pero que eso quedó espectacular. Porque el Teatro de la Universidad de Medellín tiene un hall muy grande, espaciosísimo. Y logré venderles la idea de que había gente que sirve ese espacio. Entonces, cogimos estos dos músicos, ellos se los seleccionaron y los realicé monumentales por allá. ¿Y serie de cuántas? Son doce. Esta pieza se llama Prometeo, Ciencia, Futuro y Libertad. Y es el Prometeo entregándole al hombre nuevo, al hombre contemporáneo, el fuego de la sabiduría, del arte, de la ciencia. Y la base está hecha en hierro, en hierro patinado. Y la base, como ustedes ven, es una M de la universidad, es como decirlo de la universidad. Y esto, pues, es una puerta romana. Usted puede cruzar por ahí porque es gigantesco. En la carrera de esos muchachos, lo llaman Los Aros. Aquí arranco con otra secuencia que fue la secuencia de mi infancia. Una exposición grande que hice en Bogotá que se llamó Imágenes de mi infancia. Donde fueron diez o doce piezas donde evoco los que tuvimos la infancia. Ustedes no la tuvieron como nosotros, del trompo, del fuego de canicas, de la ruedita, del avare premio, de la hecha del globo, de todo ese tipo de cosas. Entonces, es una exposición con esa temática. Mi Cristo es un homenaje al Cristo muerto de Velázquez en el Museo del Prado de Madrid. Es una pintura, es el Cristo muerto. Pero mi Cristo no tiene rostro. Usted lo ve y usted nunca se preocupa. Usted lo ve con rostro, no tiene rostro. Claro. Sí, es que es muy minimalista. Pero este es un Cristo, inclusive este es el último de toda la colección, de los nueve. Es el último de los nueve. Nosotros los artistas verdaderos tenemos una gran ventaja. Cuando decidimos vivir del arte, vivimos como sea. Como sea, pero hay que vivir del arte. Y no es el que se crea artista, pero trabaja, es mecánico, es zapatero, hace de todo y de pronto pinta. Ese no es un artista. ¿Y el que dicta clases, el que es docente, válido? El que es docente tiene ese grave problema que necesita la docencia para poder sobrevivir. Entonces, tampoco es a él tan largo. El artista es un tipo de las 24 horas del día. El escritor, como le decía a Márquez, se encerraba y se olvidaba de la plata. La plata tenía que manejar Mercedes y cuando no había plata, Mercedes tenía que empeñar la plancha, lo que fuera. Pero el tipo estaba escribiendo. No tenía para esa forma. Ahí no hay otro. Fernando Botero todos los días pinta ocho horas. Y no tiene necesidad porque todos los días tiene que pintar. Yo trabajo todo el día en función de lo mío. Y tenga o no tenga necesidad, todo el día tengo que trabajar. Hay un hábito, hay un hábito. Hay un hábito, hay un inspiración por estarte. Es que es medular. Es medular. Tú no tienes la culpa. Tú no le puedes correrte al asunto porque definitivamente es algo que se te dio y del cual tú no te puedes evadir. No te puedes evadir. Hay un escrito que dice de tu caso que te coja la inspiración trabajando. Sí, claro. ¿Dónde más ha vivido? ¿Ha estado en Francia? Sí, claro. En Europa, en toda parte. Me fui a estudiar. ¿No se teca? Sobre todo a conocer los talleres. Y sobre todo, usted tiene el privilegio todos los días de levantarse y puedes ir para luz. Hay que hacerlo porque... ¿En qué época fue? No, pues es que yo sigo viajando. ¿Ah, o sea, nunca voy a ir? No, yo nunca paro. Hace dos años estuvimos, estuve tres meses con Florita por todo, estuvimos en Suiza, estuvimos en Bélgica, estuvimos en Holanda. No, yo estuvimos en Holanda lo estoy haciendo. Y ahora nos vamos, y ahora si nos dejan entrar ahorita en España y tenemos ya pasadas para irnos ahorita en agosto. Vamos a ver si hay entrada porque en este momento ni Colombia ni Brasil pueden entrar a España. Yo todo el tiempo estoy viajando. No, porque para mí es muy importante estar mirando qué se está haciendo y además decepcionándome con lo que se está haciendo en este momento y apreciando lo que se hizo. Entonces se puede decir que Salvador Arango viaja para esculpir y esculpe para viajar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Esa es la idea, ¿no? Esta nunca se hizo monumental, pues, pero vea de las últimas damas, la dama Pérez Rosa. Esa es la ventaja que nos regala la escultura adicional a la pintura, podemos interactuar con ellas, cortarlas. Claro que sí, valer en azul. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama, es la Sagrada Familia, pero miren aquí grande, la misma. Una manera muy linda de intervenir o interpretar la Sagrada Familia, ver una obra que está tan arraigada al tema religioso, espiritual, sagrado, y es completamente única. Independiente de cualquier modelo renacentista o bíblico, Salvador interviene en la Sagrada Familia, en su mundo, en su forma, en su figura. Tenemos una manera de ver todo muy diferente. Nada, mi gardero es del aeropuerto La Llerera, que me lo ponen ustedes. Y este Mi Nuevo Amanecer, que es una pieza que la quiero muchísimo, se la acabo de donar al museo de Jaime Guevara en Santander, en Chapala. Esta pertenece a una serie grande que iba a ser, que se iba a llamar, se iba a llamar porque ya no va a tener tiempo de realizarla toda, se va a llamar Un Canto a la Vida. Y ese Canto a la Vida arrancaba con unas mujeres en embarazo, después iban a ver niños, iban a ver ancianos, iban a ver el amor, la muerte. Era una cosa muy, muy grande, una serie muy grande. Pero se quedó, se quedó en stand-by, en stand-by. Apenas se hizo esta, y se hizo una que vieron abajo, que está acostada también así, en la primera sala, que se llama Despertar. Y esta se llama Reposo. Toda la obra tiene así como una secuencia, el concepto muy claro, me parece muy chévere eso. Esa no es obra solo por hacer por una idea baja, sino que el concepto detrás también es importante y la secuencia en la misma colección. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo que mi lenguaje es muy claro. El problema que ya tienen los artistas en Colombia es que son muy poquitos, a excepción de Botero, a excepción de Peronel, de cuatro o cinco artistas en Colombia que han sido claros en su lenguaje, lo que vulgarmente la gente llama estilo. Es decir, y eso es la parte fundamental para un artista, puedes expresar libremente. Cuando usted logra su identidad, usted hace lo que quiera. Mire lo que dice Botero, por ejemplo, Botero dice, cualquier elemento, por simple que sea, es un buen pretexto para hacer una buena obra de arte, un jarrón, una manzana, un tenedor, cualquier cosa, cuando se tiene ya ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo sé que puedo tratar con los ojos cerrados, yo también puedo tratar con los ojos de mi obra, porque yo tengo todo muy definido. Es muy mío, es un trabajo demasiado mío. Y eso ha sido justamente el que me ha llevado a mantenerme vigente, el ser muy claro con mi lenguaje, porque si no, nosotros estaríamos, apaguíamos mucho. Hablas del tiempo, y entre el tiempo has pensado dejar proyectos, obras que se puedan llegar a fundir. No, 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 el artista se muere. No, 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 arena Betancú no lo han dejado morir, y debe estar que se revolten en la tumba. No, no hay derecho, como así. No, 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 el artista se murió y se murió. Y el que tiene obra, el artista, maravilloso. Y el que no, ve a ver cómo va a hacer para conseguir una. Que la arregle, pero no, ya. Yo no, yo tengo todos mis moldes de mis esculturas, lo que Armando me va entregando y lo que se va terminando. las nueve que terminaron, una almadana le digo a mi mayor lomo pártame todos los ritos ya, se acabó claro, claro y es un respeto al coleccionista también es decir, tú no puedes tener una obra mía cinco sobre seis por decir y pronto en una colección cualquiera vas a ver que hay diez sobre veinte, yo digo, ¿cómo así? pues, eso es deshonesto y eso es falta de profesionalismo en el artista y falta de respeto con su obra también entonces también es bueno saber que no se pudo lograr hacer otras cosas y dejarlas ahí en ese deseo de haberlas que yo cumplir ahí quedan bocetos y cosas bocetos y cosas, pero yo no pero los bocetos no sé para qué para yo dejarle a mi familia esto, si yo me muero de ahí ustedes pueden, hagan esto grande no, 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 hagan esto monumental vea, consigan un escultor que les muele esto no, pues no tiene cuándo no, 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 conmigo no va a pasar eso no, no, ya lo que fue, fue así es lo que fue, fue y esa es realmente la ética y la profesional obviamente que sí, John es decir, es fundamental es un respeto mire, el artista primero tiene que enamorarse de su obra y tener un gran respeto por su obra como un gran respeto por los demás artistas también y una admiración profunda porque es que los artistas en la vida no nacen como nacen los guayabos o los naranjos el artista verdadero es un ser escaso 43 años más o menos 23 años la primera, la primera la realicé se hizo una exposición en Bogotá y me la compró en ese tiempo el tipo más importante que tenía Colombia a nivel de la banca que era el doctor Jaime Mikkelsen que después lo volvieron en un lío muy grande casi lo metieron a la cárcel y murió muy amargado en Miami él era un coleccionista maravilloso me compró esta pieza, la primera y hace poco me encontré en el taller de Brujando me encontré con el estudio en yeso original de la pieza lo tenía por ahí envuelto pedazo y esa pieza me encanta entonces la restablecí y sacamos una y nos revendió y ahora traemos esta otra ya esta es la tercera se llama el ascensor humano es una combinación de hierro y aluminio con color las fibras están en aluminio ¿y la elección del color usted cómo? a todos mis colores entonces mi hijo que yo soy pionero usted ve todas las que hablaban los escultores con color y todo eso todo eso partió del bronce todo eso partió de mí usted va armando allá patinando todo eso viene de mí que yo soy de mi escuela yo soy de mi escuela yo soy pionero del color de la escultura en Colombia en bronce soy pionero aquí no existía eso antes de mí y hay que darle ese mérito no solo como escultor sino también como ese aporte cultural porque fue quien creó y ayudó a la familia con el tema de fundición claro el quinarango camino arango no existirían sin mí no existirían sin mí yo hice una escuela que era como un kinder porque yo tuve la fundición 20 años investigando sobre fundición de la cera perdida entonces me los llevé a ellos unos tenían 15 otros de 10 hermanos tenían como 18 años entonces lo fui haciendo a todos entonces ya decidieron montar taller aparte y yo seguí fundiendo toda mi obra hasta como 20 años después de eso ya les vendí todos los equipos a ellos y toda la cosa y ya ellos me funden a mí pero ellos pero ellos son y hoy por hoy es una de las funciones son hechura mía él es el mejor Armando es muy bueno son mis alumnos entonces la fundición artística a la cera perdida en Colombia antes de mí no existía el color en bronce antes de mí no existía en Colombia por eso fue investigación mía por ejemplo el color nació de una gran exposición en el 91 de Salvador de Alistar yo viviendo en París con unas figuras de esas cosas de él maravillosas surrealistas de esos caballos esas cosas de él con color y yo me quedé asombrado como él era un escultor moderno también yo dije el único escultor en Colombia porque es que yo no estoy de acuerdo con los demás escultores que están navegando las esculturas con colores eso no funciona eso funciona aquí en la obra mía que es una obra moderna minimalista ahí funciona el color el único que puede poner color soy yo entonces me vine y me eduqué cinco años a investigar pátinas investigar el proceso que es muy complicado y mis pátinas son las mías no son las que Armando Adán estas pátinas ellos me patinan allá pero yo llevo el tarro usted mismo directamente no yo llevo el tarro llevo mi químico este es porque esos colores míos son únicos su azul es el azul de no 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 y el morado y el verde y el no de nadie y los demás azules que dan fue porque yo fui el pionero que le pusieron colorar esa vaina antes de mí la escultura en Colombia era o verde o verde florentino o café oscura o negra no había más no había más el color natural del bronce y el recalco que quedaban en el tiempo exacto exacto entonces un trabajo grande que se hizo la investigación en esas pátinas eso me costó lágrimas este aplaudito sí quedó muy bien eso fue muy interesante y los tres evangelistas dicen que el señor se transfiguró que se volvió un ser extraño entonces ante esa ante esa versión yo creé mi ascensión mire que parece un cohete parece un casi que un avión pues es una cosa muy distinta sí muy auténtica sí sí esa ascensión es muy chévere sí pero es muy bonito el montaje el montaje es muy lindo y es muy difícil en la obra monumental bolivariana los motos son unos parapetos no me gusta el montaje tendría que ser esto esto por ejemplo hecho en concreto sería muy lindo ese espacio fue hecho precisamente para eso ah claro aquí toda la casa está hecha y pensada para todo van a ver por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos esta otra fuente yo soy enamorado del del agua esto es diseño mío también obviamente se crece mucho cuando llueve no es que esta no esta no no es que esta es reciclada esta es reciclada sí recircula sí recircula es un monje mira pues no care malo o sea de retorcido de lo que ha sido pues como es una sátira la iglesia es muy complicado y mire el diablo tentándolo mire a la serpiente atrás bueno aquí aquí estamos en mi estudio este es el lugar donde pienso es el lugar donde 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 voy dibujando y voy materializando mis ideas para luego venir aquí a este pequeño hornito que tengo que trabaja con gas donde voy elaborando mis ideas en pequeño formato bien sea para ser realizada en obra monumental o bien sea para ser para quedarse en pequeño formato pero aquí es donde realmente es como mi laboratorio podríamos decir sí aparte de aquí esto se prolonga más aquí aquí tengo el área de los químicos lo que yo les comentaba a ustedes mire esas son mis pátinas entonces yo cojo yo cojo un carrito de esos y le llevo armando me vas a aplicar esta pátina esta esta y ya no me va a poder revolver con las de él que es la mía ya está bien la foto del recuerdo esa foto me hicieron hace muchos años cuando yo tenía la casa museo en Enciso en el barrio Enciso Estrato 2 tuve una casa preciosa también que me la compré en el municipio de Medellín y ya vino para acá entonces allá tenía una biblioteca también y tenía un lugar diferente entonces esa esa fue tomada allá de cómo arrancara yo con los músicos y tú un día estaba allá sentado allá dibujando y me puse a mirar mi burro yo estoy yo 40 años sentado en este burrito y le voy a hacer un homenaje a mi asiento volviendo a las palabras de bojotero cualquier elemento puede ser por simple que sea es un buen pretexto para hacer una buena obra de arte yo arranqué ahí y todos los músicos todos van sentados sobre este burrito es un homenaje a mi asiento que me ha aguantado tantos años bueno les decía que estos son fragmentos de obras monumentales que ya he realizado algunos fragmentos aquí por ejemplo tenemos este fragmento esta cabeza de uno de los policías de la obra monumental en Bogotá el homenaje a la policía en el libro central que se llama Guardianes de la Paz esta pita pequeña que ven ustedes aquí es también un fragmento de los músicos que realicé para el teatro de la Universidad de Medellín este de sombrerito que ustedes ven por aquí es un fragmento de uno de los bailarines que acompaña el homenaje de Gabriel del aeropuerto de la Guerrera entonces son son como cosas de algunas cosas que he realizado y los demás son de otras obras monumentales esta por ejemplo es una pieza muy linda que esta pieza se llama el viento se llama viento que es una mujer con un niño arriba que está en el edificio San Marino aquí en el sector del poblado pues son obras muy monumentales puede visitar todas las casas museos que hayan en Colombia pues como la pedronel y todo pero no con una cosa como esta todo esto se le metió toda la mecha toda la plata y todo el cariño con esa ilusión pero se empezó como a mirar a tocar puertas a mirar como podría mantenerse en el tiempo no hay no hay no hay no hay apoyo entonces como no hay apoyo yo no voy a permitir que mi obra vaya a quedar en manos ahí flotando como ha pasado con la casa museo de Pedro Nel como va a pasar con la de Débora Arango que compraron la casa y no tienen obra de Débora Arango entonces miren no a mi no va a pasar eso yo prefiero donar toda la colección a una institución importante pero yo no la voy a dejar aquí primero le dejo esa carga tan tremenda a los hijos y segundo el Estado no me va a proteger esto como lo tengo yo entonces yo lo disfruto mientras esté vivo y después pero ya voy manejando la cosa que va a hacer con todo esto hemos llegado hemos llegado al final de nuestro programa y fue enriquecedor y nutritivo todo este acompañamiento y conocer cada obra trabajo vida de Salvador Arango muchas gracias por hacer parte hoy de nuestro programa en más arte en más ciudad John a ustedes muchas gracias por haber estado aquí en mi casa museo espero que lo hayan disfrutado muy bien y gracias por difundir a los artistas en términos generales la cultura debe ser primero que cualquier otra cosa de manera que felicitaciones el programa de usted es un programa muy interesante que de verdad la ciudad lo necesitaba muchas gracias de nuevo y ya saben que esta es la casa de ustedes sigan conectados en nuestras redes más arte más ciudad